Continuamos hablando de los buenos procesos deportivos por esta cuarentena en el municipio de Sonzón, uno de ellos es la natación y gracias a esa asociación entre la Liga de Natación de Antioquia y la Dirección de Deportes Local, niños, jóvenes y adultos siguen practicando la natación desde sus casas con un componente físico y también intelectual. El proceso de la natación en Sonzón no ha parado a pesar de la cuarentena y gracias al convenio entre la Liga de Natación de Antioquia y la Dirección de Deportes Local, niños, jóvenes y adultos se siguen ejercitando en la especialidad. Hola a todos y todas, soy Daniel, profe de natación del municipio de Sonzón, espero todos estén bien, compartiendo con sus familias y muy fuertes para salir de esta situación. Quiero contarles a todos lo que hemos venido trabajando con el programa de natación del municipio. Como todos sabemos, las clases presenciales han parado, pero esto no quiere decir que no podamos seguir con el programa, ya que hay diferentes herramientas tecnológicas que nos lo permiten. Nosotros particularmente en el grupo de natación estamos utilizando un grupo de WhatsApp, el cual yo les comparto ejercicios, tanto a nivel físico como cognitivo, para que lo hagan en casa. ¿Qué pretendemos con todo esto? A nivel físico, pretendemos que nuestros usuarios, tanto niños como adultos, no se queden quietos en casa, hagan ejercicio físico y no parar el programa. Aunque nuestro terreno es la piscina, hay ejercicios que podemos hacer fuera del agua que van correlacionados con la parte acuática. La formación integral también ha sido premisa fundamental para este proceso deportivo, por eso la salud mental y los ejercicios cognitivos también se realizan en la clase. En la parte cognitiva, lo que hemos hecho es que a través de historias, en este caso la primera historia que hicimos es de la parte más feliz de la clase de natación. Esto nos permite hacer en los niños explotar la imaginación y su creatividad y a mí como profesor me permite retroalimentarme de una manera diferente para saber llevar la clase por el lado que los usuarios más la disfrutan. Con esto me despido muchachos, espero estén cuidándose mucho, espero podamos llegar con mucha fuerza a volvernos a encontrar para estar de nuevo en el agua. Un abrazo.